¿Qué año deportivamente hablando hemos tenido, Ricardo, no? Empezando, por ahí Sarkachi me va a ayudar, con las chicas de Taekwondo, con Martini Chiri, con Dayana Morettini, con Federico Raboso, y esto culmina todo lo que uno pudiera esperar, ¿no? Sí, en broche de oro. Pero parece mentira, ¿no? Porque, hablando con algunos amigos fanáticos de Horteli, casi el caso Juan Pieslak y Cacho Aguirre, cuando yo estoy intendente, siempre es campeón Horteli. Se pongo tan loco, decí. Y mirá vos, treinta y pico puntos, vos lo que es... Treinta y siete. Y lo que es el destino, ¿no? Faltaban diez segundos de carrera para terminar. Y vos fíjate lo que es, ¿no? Que los tiempos son fatales y las cosas, cuando se tienen que dar, se ganan, ¿no? La verdad que es un año maravilloso, un año maravilloso para el ciclismo, aunque parezca mentira con lo denostado que está el año maravilloso del ciclismo. Las chicas de Taekwondo que se merecen lo mejor. Y bueno, ahora Guillermo Horteli, coronando este año para salto muy importante en el deporte, ¿no? Siempre tiene vigencia. El séptimo campeonato de Guillermo, creo que está Juan Galvez y después él. Y Traverso 3 ahora. Y Traverso, Traverso porque tiene seis. Bueno, fíjate vos que la verdad que estamos muy contentos y lo estamos esperando y lo vamos a recibir. Como se merece un campeón, siempre la municipalidad siempre ha estado acompañando a los campeones y vamos a estar con Guillermo como realmente una cosa justa, ¿viste? Y realmente fue siempre, yo decía, en aquellos años mozos, hace muchos años atrás, decía que era un ejemplo de juventud. Era un ejemplo que había que imitarlo. Bueno, ahora ya no es un ejemplo de juventud. No es tan joven, pero hay que seguir imitándolo. Pero hay que seguir imitándolo la conducta. Todos los que andan a velocidad y en las motos esas que hacen un ruido fantástico, ¿viste? Vos fijate que realmente el bajo perfil que tiene, la calidad que tiene y bueno, y otra vez campeón. Contento. Entonces eso que hacen ruditos como uno que pasó hace un rato, tienen que imitarlo a Guise. Yo creo que a lo mejor se quieren hacer noctar, pero no es la mejor manera de hacerse noctar, molestar al vecino. El derecho de ellos termina cuando empieza el derecho de uno, ¿no? Exactamente. Pero bueno, están dadas las cosas de esta manera y la preocupación para mañana es otra. Hoy festejamos y mañana nos entramos a preocupar por la falta de agua. Problema número uno. Hay 23 pozos funcionando, les digo a los vecinos, pero evidentemente hay válvulas o algo que no están funcionando. Más las cañerías que están bajo tierra que son obsoletas. Pero vamos a poner todo nuestro empeño. Estuvimos hablando esta tarde con la directora de servicios sanitarios para ponernos manos a la obra como lo hicimos. Seguimos funcionando con eso, pero estamos muy preocupados, ¿no? Bueno, bárbaro, Ricardo. La seguimos durante la semana. Nos vemos en un ratito, sí. Nos vemos en un ratito festejando con Guillermo.